Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chaguelang Vamos a ver un nuevo episodio de Dungeon of Eldens Chicos, Dungeon of Eldens En la episodio anterior Volvimos a empezar, o sea, volvimos a partir de cero Con nuestros personajes Y eso fue un poco frustrante Para mí, por lo menos Ya que No, ensamos mucho la verdad Ensamos bien poco Y ya descubrí que la ciencia es muy importante La comida es muy importante Y las herramientas son muy importantes Entonces todo es importante Y la verdad que Tienes que producirlas por turno Y solamente los turnos que hay Son los turnos que Son los turnos que Que tenga el sitio en sí Una cosa así Y si se dan cuenta Estamos produciendo Muy, muy poco Material O sea, la verdad que no Estamos produciendo una Mierda de material Que es muy poco En serio O sea, 11 Necesito pasar como 3 o 4 puertas Antes de poder construir Mi siguiente ¿Qué será esto? No lo sé Ok, y me dio Me dio Me dio bastante Entonces se nos pasaron monstruos Y nos están quitando barritas Fíjense arriba Oh, nos quitaron barras O sea, cada vez que nos pegan Perdemos barras de De poder De poder Chicos Y eso es muy malo Eh Pero tengo que tener cuidado Porque no La idea no sería Perder barras de poder En serio Vamos a ver Estoy produciendo Súper poca comida Y nos van a querer destruir Supongo que eso Vamos a ver Entonces Me quiero centrar en los dos Me gustaría centrarme Tal vez producir armas O sea, poner un par de armas más Cada puerta es un turno Así que Es importante La verdad Entonces Quisiera producir En este momento Yo creo que Probablemente No sé Veamos Quiero ver ¿Qué es lo que hay? No me acuerdo No hay nada Probablemente Comía O energía O ciencia A ver No sé Esto te da Esto te da Te da beneficios Eh Pues no sé No sé si quiero activar Eso la verdad Por ahora Voy a darle a comida Yo creo No me alcanza De todas maneras Por ahora No me alcanza Por ahora Nos van a entrar Y todo No vamos a pelear Entonces voy a hacer Entonces voy a hacerlo Acá Aquí Voy a hacer la comida En serio Probablemente Probablemente No No voy a hacer Ahí Las Las defensas Porque no creo Wow Entonces Lo voy a curar Vámonos Se me gasta comida Fíjense Estoy a punto de morir Lo mataron Lo mataron Chicos Lo mataron No puedo creerlo Ya partí Super mal O sea No puedo creerlo En serio Entonces ahí Está la salida Y aquí Tú puedes ver Lo que él puede utilizar O sea Un chaleco Pero no usa Espada Ni eso O sea Esto es lo único Que podríamos comprar Para él El resto Es Por ejemplo Esta arma No sirve Entonces Yo estoy aprendiendo Más o menos Cómo jugar Este juego Voy a abrir Eso Hay que seguir Subiendo Los de nivel Me pide 25 de nivel Y voy a asegurar Por lo menos Voy a tener que correr Solo O sea Solo Solo Hasta acá Entonces Probablemente Sea bueno Que tenga Para poder Moverme Hacia ahí Esas defensas Me van a llevar A llegar ahí Pero Estoy solo O sea No hay nadie Más que me va a ayudar Así que no Generalmente En los otros episodios Tenía una persona O dos personas Que me han ayudado Tengo 61 Y una nueva cosa En mi inventario Eso es muy bueno 9 de defensa Y 60 más de HP Que son dos de velocidad No importa Me resta dos de velocidad Pero Me parece Decente La verdad No Por el momento Me parece decente No creo que sea Un gran problema Y ahí no tengo plata Así que Lo único que me queda En este momento Es Ya descubrí Todo Es mover El cristal Entonces Una vez que lo empiezo A mover Empiezan a aparecer Todos los monstruos Y eso es No hay vuelta atrás O sea Tengo que moverme Sin parar No puedo parar Si paro Muero Esa es La temática De esto No tengo Como justo Construir defensas Ahí Me han ayudado Bastante Y puedo hacer Exit Y me voy Del sitio Eso es genial Pero tienen que acordarse Siempre De que Tienen que moverse Con todos sus aliados Si dejan un aliado Atrás No hay forma De volver atrás Entonces Bueno Producimos Nos obramos Diez minutos En ese stage Y esto fue lo que Producimos Así que Vamos a ir al siguiente Mundo Ya un poco También mejorando En la forma Como la cual La jugamos O sea Estos mundos Son random Se van generando Automáticos No es que Fíjense que Quedé con los recursos Anteriores No es que Sean siempre Los mismos Al revés No es que Nunca son los mismos O sea Siempre Van a variar Si esto Recibe daño Vamos a perder Capacidad Así que Igual Lo mejor Sería como Que no perderlo Y obviamente No morir Con nuestro personaje Porque Eso nos va a causar Una fatalidad Y vamos a perder El juego Es algo que Ya tienen que saber Hasta el momento Estoy produciendo 8 Y probablemente Igual sea bueno Generar otro Por lo menos Dos Para que Generen Lo suficiente Voy a subir De nivel Ok Ese es Es el skill O sea Me pican los ojos No se No puedo Activar O sea Ese skill Lo activo Solamente Cuando estén Los monstruos Lo active mal Y acá Encontramos Material Que nos va a servir Obviamente Entonces acá No llegan Monstruos Aquí tenemos Protección Así que no Aquí podrían Generarse Algunos monstruos Fíjense que Arriba No hay forma De que puedan Entrar O sea Que da Lo mismo Veamos Si es que Esto Veamos Que anda No quiero morir No me pregunten Por qué Pero está Pegado No podía Moverme Está Nivel 3 Nomás Ya Y no tengo Monedas Estoy Creo que Por la cocina Me Estoy Muriendo Wow Mierda 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 No puedo Si peleo Contra Eso voy a morir Chicos Es algo Que Es más Que Obvio No Me Quedan 9 De Vida Y Es Lo que Me Queda Si No No Entiendo Por qué Me Quedo La Verdad Ok O sea Los únicos Movimientos Que puedo Hacer Son De De Una Vaya A Otra Ok Ya Entendí Se van a Generar Y si no Fuera Por esas Defensas No No tendría Nada Ya hubiera Muerto Prácticamente Entonces Es raro Porque para Allá No es Entonces Parece Que es Hacia Arriba Me Gostaría De Todas Maneras Dejar Algo De Comida Acá Pero No Tengo No Puedo Ponerlo Y Esto Van A Generar Monstruos O sea Voy A Para Allá Y Esto Va A Generar Monstruos Definitivamente Entonces Me Da Miedo Dejarlo Un Tanto Solo Voy A Yo No Sé Si Allá También Van A Generar Monstruos Y Eso Es Un Problema Entonces Vamos A Defender Acá Primero No Quiero Que Destruyan Eso Ojo Necesito Para Eso Tengo Dos Y No Tengo Espacio Suficiente Me Dice ¿Cómo No Tener Espacio Suficiente? Dice Que No Tengo El Espacio Suficiente Para Generar Eso Pero No Le Encuentro Lógica En serio Me Van A Destruir Eso Y Eso Es Malo Por Turnos Van A Generar Es 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 Entonces Puedo Podría Ponerlo A mi lado No Tengo La comida Necesaria Todavía Para Poder Hacerlo Así Que Y Esto Es Ya Sabemos Que Es O sea Producen Ciertas Cosas Por Ahora Tampoco Lo Voy a Tomar Porque No Me Sirve Por El Momento No Me Sirve Y Voy A Poner Comida Que Si Quiero Necesito Comida Tener Dos De Comida Por Lo Menos Por Lo Menos Dos De Comida Es Necesario Tengo Uno Pero Ahí Me Queda Un slot Todavía Vacío Así Que Estoy Bien Por Ahí Ya Tengo Defensas También Así Que Eso Lo Van A Ser Genial Voy A Solamente Investigar Hacia Acá No Quiero Irme No Quiero Irme A Otro Sitio Me Van A Perder Sectores Perdi Sectores Chicos Perdi Sectores Y Lo Verde Es Que Ya No Lo Puedo Recuperar No Puedo Recuperar Es Sectores Es Algo Tediosamente Terrible Manny Serio Te voy a Contratar Pero Quédate Acá Compremos Una Vale 8 No Vale Mucho Y Van A Salir Al Azar O Sea Podría El Ponerle Eso Pero Ese De ahí No Ocupa No Ocupa Otra Cosa Seleccione Seleccione El Tiene Que Quedarse Acá Pero No Tengo Espacio Entonces Entonces Como No Tengo Espacio No No puedo Proteger ¿Entienden? Veamos Que pasa Pero Estábamos Super Bien En serio Voy a dejarlo Ahí Yo creo Y nos empezaron A atacar El módulo Ese cristal Que es el principal Y nos quitaron Nos quitaron Esencias Para poder Sigue Creciendo Y eso Es terrible Me van a atacar Más Tengan En cuenta Eso No Van a Entonces Creo Que me voy A mover Para acá Porque Este tipo Va a morir En serio Te necesito Proteger Arriba Aunque Sea Acá Tengo 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 Algunas Pistolas Tengo Mucho Material O sea Mucho 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 Mire Fíjense 84 Pero No Puedo Producir O sea No puedo Crear Salas Porque No 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 Tengo Esto No Tengo Esto O sea No No puedo No puedo hacer Crecer Nada Estoy En serio No soy tan fuerte La verdad Pero Pero Ni siquiera Ni siquiera Es que Me hayan Dado No sé Me hayan Dado No me han Dado Más Más Monedas No Son las Únicas Monedas Que Tengo Y Eso Es Asquerosamente Malo Solo Perdi O sea Ni siquiera Es que Haya Ganado Perdí Y Ahí Recién Miren Ahí Está La Salida Y Ahí Recién Comprenderán De Que Llevar Este Cristal Allá Arriba Va a Ser Imposible O No Se Es Imposible Pero Por Lo Menos Muy Difícil Necesito Gastarme Toda Mi Energía En Esto De ¿Vale? No 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 más oro en poner la protección. Simple y llanamente gastas más cuando abres la sala, eso es lo que gastas. Fíjense acá por ejemplo, me han venido a atacar. Pero ya tengo espacio para una nueva sala. Y si se dan cuenta, me atacaron nuevamente, o sea que son unos hijos de la verga. Y ahí, abrí otra nueva sala. Como sabemos que la salida está por ese lado, probablemente lo mejor sea cubrir hacia allá. Este necesita 25 y este necesita 35 para subir de nivel. Se agregó algo al inventario. Pero nada importante al parecer. Por lo que veo no... No hay muy importante. Entonces subí de nivel este tipo. Lo voy a dejar acá todavía. No me lo va a llevar. Y lo voy a comprar. Y lo voy a comprar esto. Porque tenemos ese material y probablemente algo sirva. Nada de eso sirve, así que podría vendérselo. No, por ahora no. Vamos a dejarlo ahí. Entonces esa es la salida. ¿Qué hará acá? Vamos a ver. Entonces... Me están... Hinchando las pelotas de estos tipos. Es muy difícil chicos. Así que nada. Eso va a ser por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben. Suscríbanse. Déjenme like. Comenten bajo el video. Y los veo en un próximo episodio de Elden Dungeon. Ya saben chicos. Repartan mi canal por todos lados. Si realmente les gusta. Y aprecian lo que hago. Y si realmente les gusta jugar. O les gusta ver mis gameplays. Así que eso. Los veo pronto. Cuídense.